Tiempo, pero ahí cada dos, tres días, cada semana Aparecen tres numeritos Un número tres, un número dos, un número uno Eso quiere decir que encontraron un nuevo planeta Encontraron un nuevo planeta Entonces yo entro, actualizo la aplicación Y veo un nuevo planeta Ahí es cuando a veces encuentran una super tierra Y de una vez salen las noticias ¡Ah! Encontraron un super tierra Y hasta le toman foto Que no sé de dónde la sacan porque eso sí es falso Y las publican en los periódicos y en las páginas web La super tierra y la ponen toda verde Como si tuvieran vegetación Cuando nunca se ha determinado eso Nunca se ha detectado vida Ni plantas, ni animales en ningún planeta Fuera de la tierra Ni siquiera aquí, ni en Marte, ni en Júpiter Ni en ninguna parte Entonces Sí me salen como unas Notificaciones de que hay una actualización De que algo hay nuevo Resulta que anoche Fue mirando la aplicación Se me hizo raro Decía Pues no recuerdo el número Pero creo que era como 1282 Algo así 1282 Tenía la notificación El numerito en rojo Yo dije ¿Pero qué pasó? Entonces entré a la aplicación a ver Y decía Se encontraron 1282 nuevos planetas Algo así Es que no recuerdo bien el número Pero era como 1280 y algo Y qué Cómo van a encontrar De ayer a hoy 1280 planetas Actualicé el sistema La aplicación Bajé la base de datos De los nuevos planetas Todo eso O sea Uno simplemente Ella le pregunta ¿Desea actualizar? Sí La actualicé Y efectivamente Efectivamente Estoy viendo que en este momento Hay confirmados 3308 planetas Ayer Habían más o menos Como 2000 y piquito 2000 planetas y algo Y hoy Como 2100 Hoy hay 3308 O sea Casi En un día Duplican los planetas Que han encontrado Y claro Me puse a leer la noticia En webs De ciencia Y todo esto Y claro Lo que pasa es que El planeta Disculpeme Kepler Que es el instrumento El escopio Kepler El instrumento Que está mirando Todo esto Pues Hice un rastreo Un refinamiento De Observación del cielo Y ahora encuentra Planetas mucho más rápido Fuera de que Bueno Fuera de que no Lo que pasa es que También tuvo una falla Imagínense Que el sistema Entró como en Modo a prueba de fallos Por así decirlo Entró a modo Prueba de fallos Casi se apaga Casi se pierde Pero resucitó Se volvió a reiniciar Es prácticamente Un computador Lo resetearon Lo 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 Volvieron a poner en marcha Lo pusieron a funcionar Y ahora está Que encuentra Planetas A lo loco Entonces Bueno Si Como les dije Al principio Antes de Mil Es que creo Que fue en el Dos mil No tengo la cifra Pero antes del Dos mil No sabíamos Que existían Planetas Extrasolares Intuíamos Intuíamos Pero no sabíamos No teníamos confirmado Hoy hay confirmados Tres mil Trescientos ocho Planetas Extrasolares Muchísimos 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 de ellos Como quinientos Son Tienen Características Como la tierra Y cuáles son Esas características Que es lo que Ah bueno Es que eso es lo otro Tampoco estamos buscando Planetas Por buscar No Estamos tratando De buscar planetas Muy parecidos A la tierra Si fuera Si fuera a buscar Planetas Por buscar Yo creo que Ya se Hubieran Encontrado Muchísimos Más Pero estamos Buscando Los más Parecidos A la tierra O sea En realidad Lo que estamos Tratando de Buscar es Vida ¿No? ¿Cómo se Hace esto? Primero Primero se Tratan de Buscar Planetas Rocosos Pues porque Aquí en el Planeta Tierra Es donde Hay vida Y es rocosa Tratamos de Buscar Planetas Que estén A una Distancia Muy similar A la que La tierra Está Del sol No recuerdo Ahorita Creo que Son 150 Mil O 150 Millones De kilómetros Bueno No la recuerdo Bien la cifra Estamos Buscando Planetas Con esta Misma Temperatura O sea A ver Si hay una estrella Muy muy grande Pues el planeta Muy cercano Va a estar Muy caliente Entonces digamos No nos sirve Entonces estamos Buscando Estrellas Del tamaño Del sol Más o menos Y buscamos Planetas Del tamaño De la tierra Más o menos Que estén A una distancia Aproxima De la que Está la tierra O sea Estamos buscando Tierra Por allá Y eso Es lo que Estamos encontrando Entonces A ver Para que de pronto No se alarmen Estos días Que seguramente El periodismo Va a salir Se encontraron Yo no sé cuántas Super tierras Y como siempre Las pintan verdes Y las publican Casi que Casi les provoca Ponerle ahí Animales saltando Cuando no es así Apenas vamos En un paso Previo A todo esto Pero bueno Entonces La aplicación Que les Quiero decir Se llama Exoplanet Exoplanet De pronto No sé si La traduzcan Así en español O planetas Extrasolares Y Algo curioso Que he visto En estas En estos planetas Que hemos encontrado Es que por ejemplo Se han encontrado Dos planetas Huérfanos O sea No tienen sol No tienen estrella Van por ahí Por el universo Porque por lo general Los planetas Le dan vuelta A su estrella Estos dos no Estos dos van por ahí Sin estrella Me parece curioso Cómo los encontraron Cómo Bueno Hay otro Hay algo que también Me parece muy 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 curioso Y es que Hay sistemas Solares Digámoslo así Binarios O sea Que tienen dos soles Y eso pues También ya se había visto Un poco Pero ahora también Se confirma Y no solo se confirma Que hay Se confirma Que son muy 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 comunes O muy comunes Los sistemas Solares Binarios De hecho Por ejemplo Hay 28 179 179 Planetas De los 3.300 178 179 Planetas Se han encontrado En sistemas Solares Binarios Eso es Bastantísimo Es como Un 7% Me atrevería A decir O sea Bastante O sea Podríamos decir Casi que Así como Redondeando Que el 10% De los sistemas Solares Que hemos encontrado Son binarios O sea No menos Uno de cada 10 Uno de cada 15 sistemas Solares Es un sistema Solar Binario Pues Muy bonito Ustedes Se imaginan Nosotros Aquí Que dos soles Nos den Nos den La luz Cada día O sea Un día Amanece Uno Luego Sale el otro A veces A veces Saldrán Los dos A la vez Harán Eclipse Los dos Sería Fantástico Tener dos soles Tendríamos Dos amaneceres Dos anocheceres Eh Bueno Depende Donde estaría La tierra Si la tierra Estuviera en medio De los dos soles Sería Re fantástico Podríamos tener Unos días Súper largos Unas noches También Súper largas Sería todo Un poco Descontrolado Y muy diferente Como es En este momento Pero los sistemas Binarios Son muy comunes Nosotros pues Desafortunadamente Solo tenemos La idea Del que tenemos En este momento Que es una estrella Con los planetas alrededor Pero hay Unos donde hay dos Y hay a veces Donde hay tres estrellas Como centro En su sistema solar Y hay otros sistemas solares Donde hay un sol O una estrella Y una estrella muerta Digamos una estrella De neutrones Por ejemplo Una estrella de neutrones Y una estrella normal Son las El centro Del sistema solar Eso también existe Entonces No es curiosísimo Es curiosísimo Todo lo que estamos Encontrando Y pues los invito A que veamos Algo sobre el tema De extra De planetas Extrasolares Extraplanetas Exoplanets Hay muchísima Información por ahí Para que la miren Y nos enteremos Del tema Bueno Entonces Pues esa era la información Que les traía Y Más que todo Que estén muy bien Ya saben que este es Un show más Soy Arroba Wilson Arguello En todas Todas las redes sociales Hasta pronto ¡Gracias! Gracias por ver el video.